qué onda chicos de youtube si hay bienvenidos a un nuevo video de zombie survival vamos a jugar una partida, me gusta jugar con este tipo que no lo tengo mejorado bueno, yo tengo esto nomas, tenemos varios personajes por desbloquear dependiendo de las oleadas y asi asi que vamos a jugar, esto es por... vale le de matar zombie aguantar lo mas posible esto se va a llenar de zombie, en medida vas cogiendo estos diamantecitos vas teniendo mejores y mejorando habilidades y obteniendo habilidades pasivas y esas cosas asi que vamos a ver me han dado la copia de este juego pero no lo habia podio jugar porque... aqui tenemos minas y estoy a pillar la escopeta de primero para mejorar la escopeta asi que no lo habia podio jugar porque estaba de viaje, de trabajo y entonces... sale el embargo y no lo habia podio jugar pero... osea hasta que ya llegamos estoy jugando con mando por si acaso no me quiero imaginar como jugar con teclado y ratón esto vale tenemos esto, vamos a mejorar otra de la escopeta que la ponga a nivel 2 ya me interesa después cuando llega a cierto punto aparecen como aliados valles por ejemplo ahí me apareció un punto verde esto significa que aquí hay un aliado entonces lo pillas y ya no eres tú solo sino que son dos a ver esto nunca lo he pillado vale sí porque o sea me vendría bien pillarme a cualquiera de esos dos a la arquera o al de la pistola pero prefiero que me salga el de la estelética vaya aquí ya tengo ya listo ahora sí pues ahora sí ya la escopeta está un poco mejor mira la escopeta ahora sí tengo que coger los diamantes también pero sí porque si no no mejoramos esto es para mejorar también armas no esto es para debilidades no ahora vamos a pillar esa vale la escopeta es buena porque como suelta bastantes perdigones habían agregado un bot nuevo estábamos tanto necesito ahora sí otro otro ayudante vaya un ayudante un aliado vamos a poner minas la mina es tan buena porque puede jugar corriendo y después lo dirija alrededor de la mina mira mira ahí hay una explotó una ahí hay otra y ahí te dice el cuanto se demora en en cargar una mina vaya mira ahí me sale otro vale hay una mina sería bueno tu ponerla uy ni siquiera me toco vale este me gusta y que paso me arron la gas o no vale cuando mejora este tipo el arma de este tipo es creo que es el personaje que más me gusta vamos a mejorar el arma de este tipo vale oh creo que me dio no vale vale que ya me salió vale 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 bueno vale 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 Quiero intentar aguantar Lo máximo posible Hay una mina Pero Está muy lejos Vale, tenemos dos pasivas Que es la mina y la Y la granada está bien Eléctrica Lo que no, si Lo que si es que a veces A veces como que El personaje hace la animación Y te da Tu sales, no alcanza a hacer la animación Y te da Más que todo esto es rápido Como que tiran la mano Pero tu te la esquivas Pero igual te da Alguien nos ha dicho esto A ver quien me da aquí Yo cogería la arquera la verdad Si la arquera voy a pillar Aunque había podido hacer ese cambio Para pillar una mejora de un arma Vale, por acá Tengo una mejora Vale, por acá tengo una mejora Bueno, se va a borrar A buscarla Bueno No, no la puedo coger Me pueden matar ahí No vale la pena Vamos a pillar esto Aunque tengo un reroll No, no lo quiero gastar todavía Creo que solo puedes tener 3 aliados Uy, pues la torreta eléctrica Uy, mira No está mala la torreta eléctrica La han mejorado parece Mira, algo Ah, vale Pero así que sí que usted me mía la torreta eléctrica La verdad Damn, bro Vamos a pillarme esto Es que necesito pillarme esto Aquí Ah, ahí viene un bostor Pillarme esto Nooo Se me cambió Iba a pillar la mejora de la La mejora de la Del arma eléctrica Esta, no No hay un bostor por eso No, 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 no Necesito pegar eso Vale, perfecto Necesito un reroll Nooo Esto es una mierda A pillar las minas Las minas no Tengo tres mejoras por acá Necesito pillar la vida También Está ralentizando ya el juego Vale Va a pillarme esto Voy a pillarme otra vez Vale, vale Voy a pillarme Velocidad de movimiento Esto también me sirve Buena Buena granadita, eh Ah, aquí está Perfecto Necesito Necesito mejorar Las dos Y el arco también Vaya Las minas es Debería ser como Como roba vida O algo así Debería Acá Tengo varias mejoras Uy Tengo varias mejoras Pero Debería ser como Oh, mira Este es buenísimo Animal Me viene bien Si se me Bien Perfecto Bien Debería ser como Debería ser como Voy a pillarme esto Para ver si me sale otra vez Ahí está Pero voy a mejorar Este Buenuuu Voy a mejorar También esta Ahí la subiendo Todas casi Alapardo Una mejora más Y mejoro La pistola eléctrica Este tipo Cuando yo la mejora Es mucho mejor A nivel 2 al menos Un poco Mucho mejor Que el nivel de un arco Se nos da Harta la diferencia Y después Mejorar La tipa El arco Esto también Sería bueno O bueno No tengo cura Por ningún lado Tengo una caja Amarilla Por acá Ayuda Al verde Dale Dale Bien Aquí está La mejora Perfecto Mira 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 Se nota Un montón La diferencia Vale 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 Necesito vida Porque si no No voy a morir Uh 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 Necesito escudir Uh 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 Tiene un boss Está tirando Están tirando Mirabeza Se morir Vale Mejoramos La escopeta Ya que no me han dado Un arco Para mejorar Un parque Y Dejame El tajito por aquí No No Uh 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 Acá hay otra cosa Bueno, bueno Bueno Amigo A ver si me dan otra escopeta Nunca he mejorado la escopeta de nivel 3 Oh, bueno Oh, te imaginas Pones 4 torretas eléctricas ahí juntas Se está ralentizando Bien Ah, mierda Puta, pero Si, me viene menos otra que la La minitón Y esto es que es un movimiento La viernes Uy, que barbaridad Vale, vale, vale Minican Venga, si lo mejoramos al máximo que pasa Si me va el éxito, papá Oh Vale Oh, oh Perfecto Oye, no lo había mejorado a nivel máximo ¿Cómo será la eléctrica a nivel máximo? ¿Qué? Es... Es una torre eléctrica y un... Vamos a mejorar el arco Tengo un pulpido, así que... Sería bueno como que llegas tan chetado que te quedaras en un punto y los mataras a todos Se venía increíbles Y... Se va a morir Ojalá que muera más cerca donde estoy yo Y esto Este es nuevo, porque yo no lo había visto, ¿no? Este parece de la película de Spider-Man Y armé esto Bueno Ok Y... Este Algo me dio Hay algo rojo allá de un enemigo, ¿no? No vean, me van a matar ahí con la tontería Uy, la mina no le hizo daño a este Freddy Cooker ¿Qué llamamos esto? El imán es... Como lo más... Lo más toso Uy, hay un boss ahí No lo había visto, ¿no? Se murió A ver si me da otro imán, ¿no? Estos bichos que tiran veneno es que... No los ves Se enfocan más en los monstruos Coge esto y... Y quedan desde lejos Dame, 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 dame ¿Puedes ganar aquí o no? Solamente tienes que matar, matar hasta morirlo Si llenos esto Mira, llevo cuatro mierdas de esta No, ¿cuántas son? Cinco Vamos, que por acá hay una cajita amarilla Voy a pillarme esta Esto te da velocidad de disparo, velocidad de movimiento y... Y en la crema rayito Pumba Mira el veneno Este Ya viene un boss otra vez Pero voy a pillar el... Voy a pillar el... Voy a pillar el cosito... La mejor a ver de este El ayudante, no sé como se llame Aquí está Yo solo puede llevar tres Voy a pillarme este Que ya casi lo tengo a nivel... A nivel dos No quiero saber como es a nivel dos La torre está eléctrica, eh Está buenísimo, eh Vale Veo, hombre Malo que es Uy Terminame, rápido Mejor apillo yo aquí Me vendría bien la torreta, la verdad Porque está... Morfar la torreta No llame a la torreta Venga, venga, venga Venga, venga, eh No me da más rápido Esto... armadura Un poquito más de vida también me había quedado mal, eh Es que tengo allá Tres llaves, dos hamburguesas Y son tres de tres cada una Bueno, me interesa mejorar, la verdad, la... La torreta Más que otra cosa Pille la vida, ¿no? Pille la vida Recarga, recarga ¿Dónde está? ¿Dónde está el ayudante? Está re lejos, papá Vame, 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 vame Una torreta Pumba ¿Está nivel uno o nivel dos? Aquí pone una torreta aquí Demora mucho en... Como cinco segundos, ¿cuánto demora? Para poner otra aquí cerquita Veo que se pone otra, eh A ver si aguanta aquí un poquito Para que ponga otra Ahora Ahora es de un momento, listo Bien No se me acumula aquí, como queda mucho la aquí Que mierda Carajo Está buena la torreta Necesito, creo que no le he mejorado nivel dos todavía Uh, dos aquí juntas Creo que ya son muy fuertes, eh No se yo, digo Dame otra torreta Uy, está la guiada a la vuelta, eh Vamos a mejorar la pistola esta El arma eléctrica El arma eléctrica, eh Y esto Otra torreta juntas La idea es ponerla un poquito separado, ¿verdad? No estoy poniendo la atención a esto Estoy poniendo la atención a los diamantecillos Voy a ponerla por aquí separada Ahí se ponen otra Perfecto Estoy muy fuerte, eh Debería haber un límite para poder ganar ¿Cuánto es el límite? No lo sabemos Ay, se murió al instante el boss este Voy a poner la otra, ¿no? Ahí está Perfecto Tengo varias mejoras, así que me voy de aquí Tengo dos mejoras La pistola láser me gustaría, quiero verla nivel 3 No, no me deje eso Voy a mejorar el arco, por cierto Que no la estoy mejorando A ver, ¿qué me da? Suerte Diez de suerte Vamos en el Aiza A ver, ¿qué me da? Si sirve la suerte aquí o no Voy a poner esta torreta aquí Voy a quedarme aquí hasta que me salga la otra mejoración De ahí me muevo Pero con tal vez no me muevo Pues como tengo dos vitales y esto Creo que me pierdo Ya casi sale la otra, voy a tirarla un poquito más acá Y aquí tengo dos Perfecto Uh, aquí está O sea, tengo que mejorar el arco Pero prefiero mejorar la pistola esta Ya casi la tengo Uh, las minas tú Haciendo su trabajo ahí Vale, dale, dale Y está cargando La minibus Las minas, ahora Uh, papá Un logro, mira Está aquí un logro Otro gorro Entre más duro, más rápido Tengo siempre de bloquear los nuevos personajes Hay uno o una katana Va a morir, sigo aquí Si no tengo mejora, vamos a movernos de aquí Solo necesito una mejora para tener la La Tesla nivel 2 El arma de rayito penetrante Como el rayito que le penetró amarillo Me herbería Me herbería, me vendría bien esto Un poco de herida no está Muy castambre No, no, no Por acá no hay nadie Una más Una más Tesla nivel Ay, si se llamaba Tesla ni le había puesto cuidado Es que la armita de rayito Listo Necesito una, ¿verdad? Tengo cuatro Necesito una Ponla, ponla, ponla Me está demorando la emoción Dale, dale, ponla, 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 ponla Listo Tiene rayito Y el rayito este Me viene bien Y eso es un desmadre La verdad es de ser Este que es la otra, perfecto Hay que al... Como está pendiente las torretas porque las torretas Las que te ayudan harto Que no se te acumulen mucho enemigo por todos lados Aquí, una, guarda, guarda ¿Qué me dio? A veces me da y no me entero Bueno, voy a mejorar esta que igual no quiero No nos pongamos exquisitos Hay vida ahí La necesito coger Tranquilo Oh, yo he podido mejorar el arco Me curo Puta, estos bichos que escupen mocos No estoy poniendo atención Mierda, ahí viene un Saber No me interesa coger esta caja amarilla Si pongo una torre Uy, hay algo ahí, azul Míjate, uh, un imán Uh, uh, venga, se pasa Uh, me van a matar, eh No, dame Vale, nivel 2 Vamos a hacer hardware Mejoré la Ya no Hay como 3 poses Dos poses grandes Y como 3 de los otros Míralo, míralo Que barbaridad Oh, oh, oh No, yo creo que aquí ya vamos a morir Hay poses por todos lados Le diré que no es ganar, eh Mira, hay otro acá Que carajo está pasando aquí Mira, hay como 500 También, no, 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 no me dejes eso Puta tumba Hay dos mejoras por acá Hay un imán ahí, eh Ojo Me curo Perfecto No, no sea No sea Mierda Mierda No, en serio Voy a pillarme esto Porque es otra mejora Aunque es una mierda Las flechitas del cielo Pero vamos a pillar Entre más mierda Que caigan del cielo Que te ayuden, mejor Poción Es que son demasiados Venga, se pasen por aquí Son demasiados 20 minutos de partida Ya quiero perder, la verdad Para ver qué onda ¿Qué pasó? Oh, ganamos GG Yo quería perder Varios logros Mira Vamos a ver qué me dieron A ver Tengo mejoritas Va a pillar Armas Voy a mejorarla Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo No, ya no tengo Vale, perfecto Tengo personajes No desbloquea a nadie No desbloquea a Ghost Nada Kill 57 No sé cómo se desbloquea Mata 57 zombie Mira Tengo el Arco explosivo Y arco de hielo ¿Cómo los coge? Ah, comisum Todavía no están ¿No? Y una bomba nuclear Mira Tiene otra también Rango 2 Pero bueno Yo espero les haya gustado Si es así No olviden su like O comentar Si lo querés descargar Lo puedes buscar en Steam Se llama así Yeah Zombie Survival Y es lo que es Pues por oleada Vaya Entre mago Parece que hasta 20 minutos Al menos ese mapa Parece No estoy seguro Pero bueno Es eso Yo pensé que era hasta más Pensé que Ya me iba Ya me quería matar Vaya Chicos 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 省 Chicos Chicos